Como una vida, yo estaría contigo No importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti, toda la vida Te estaría a mi mando Te estaría cuidando No cuido mi vida, la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Y toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida, estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.